¿Cómo me veo? Fantástico. Apenas te reconozco. Muy apuesto. Eres todo un Lyrton. ¿Ah, sí? Uf, qué bueno. No quería que me confundieran con Ben. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Oh, cuidado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Grenshaw! ¡Frederick! Lyrton aquí, Lyrton allá. ¡Un Lyrton te saludará! Gracias. ¿Me da un sobrito? ¿Y dónde está mi nuevo sobrito? La granja Lidl está cada vez más grande. ¿Dónde dejo los regalos? Vaya. Si quieres, dame los regalos. ¿Son muchos, Lidl? ¡Yo, Crenshaw! Aquí está mi sobrino favorito. Ah, ah, ya no puedes decir eso, Crenshaw. Así es. Ahora tenemos dos sobrinos favoritos. Es cierto. ¿Y dónde está la criatura? Sí, tiene muchos regalos por abrir. Claro. ¿Alguno es para mí? Verás, George, creímos que... Pues... Creímos que... Atención, todo mundo. Queremos presentarles a alguien. Él es Stuart. Hola. ¿Cómo están? Es un... Un... ¡Nico y Adorado! ¡Oh, sí, sí! ¡Nico y Adorado! ¡Eso es! ¡Oh, Stuart! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita es esto! ¿Qué tal? ¿Una auténtica peniche? ¡Oh, esas son de las mejores! Ya saben lo que dicen. Si no es peniche... ¡No es poniche! Acércate, Stuart. ¡Sube, hijo! Tienes que poner aquí tu lindo cabús. Espero que la bici encoja. Creo que ha crecido algo desde que llegamos aquí. Es lo que pasó conmigo. Un verano, yo me di el estirón. ¿Les puedo decir algo? En el orfanato inventamos una historia en la que teníamos una familia y una fiesta como esta. Con pastel y regalos y toda clase de comida. Una fiesta con una gran familia que venía de lejos para felicitarnos. No sé mucho sobre familias, pero esta debe ser la familia más bonita del mundo. Yo solo quiero agradecerles, porque ahora lo sé. Los cuentos de hadas son reales. ¿Los cuentos de hadas son reales? Ay, creo que me voy a atragantar con una bola de pelo. Y ahora entregaré el mejor regalo de todos. Y es algo para ti, George. ¿George? Colócate junto, Stuart. Esto es algo que nos dio a tu padre y a mí horas de diversión cuando éramos pequeños, igual que Stuart y tú. Esta pelota pertenecía a tu tátara, tátara abuelo, don Jeremías Little. ¿Recuerdas, Frederick, esos largos veranos jugando con ella? Sí. George, ¿por qué no llevas a tu hermano afuera y juegan con la pelota del recuerdo? Sí, ¿qué dices, George? ¿Estás listo? ¿Están todos locos? ¿Bicicletas y bolas de boliche? ¿Cómo va a lanzar una pelota? ¿Cómo va a ser cualquiera de esas cosas? Él no es mi hermano, es un ratón. Hora de irnos. ¡Sí! ¡Más magnífica idea! Bien, muchas gracias. Gracias.